Así es, desafortunadamente, este hecho ha ocurrido ayer a la noche, a horas 21 y 30 aproximadamente, en Ruta Nacional 34, altura El Quemado aproximadamente, esto es antes de una curva muy conocida en el sector, donde los vehículos involucrados es una camioneta Toyota Hilux color negra, una camioneta Renault Duster color gris y un camión Mercedes-Benz con acoplado. Bueno, en sí el hecho ha sido que el camión circulaba en sentido sur-norte y atrás de este camión venía una camioneta Duster, en sentido contrario se dirigía la camioneta Hilux, que bueno, según manifestaciones del chofer del camión, esta camioneta Hilux venía haciendo maniobre, venía zigzagueando, es lo que manifiesta el conductor del camión, este, por hacer una maniobra para esquivar esta camioneta, es que se da la colisión entre los dos vehículos, el que venía atrás y el que venía de frente. Bien, ¿quiénes perdieron la víctima? ¿Los de qué vehículos? De la Renault Duster, desafortunadamente los conductores de la, eran cuatro ocupantes en el interior de la Renault Duster, y bueno, el conductor, ¿no? Y una menor de edad que está entre cuatro y cinco años de edad, ha resultado víctima fatal de este desafortunado, ¿no? Siniestro vial. ¿Se hizo test de alcoholemia a los conductores del vehículo? Sí, se realizó el test de alcoholemia, arrojando un resultado positivo, el conductor de la camioneta Hilux, color negra. Sí, el número del dosaje, ¿sabe? 1,99 le dio el test de alcoholemia. Muchas gracias. A ustedes por el espacio.